Vamos a resolver el tema final. La pregunta nos dice, ¿en una economía abierta, las exportaciones e importaciones son positivas? ¿En una economía abierta? ¿En una economía abierta? ¿Es necesario que la cuenta de capital esté negativa? No necesariamente. ¿Por qué? O sea, podría subir las exportaciones y las importaciones a la misma medida. ¿En una economía abierta con perfecta movilidad de capital? La tasa de interés interna. ¿En la economía abierta? La tasa de interés interna. La tasa de interés interna. Por lo tanto, no es así que la tasa de interés interna sea mayor que esta, sino que el conjunto de la tasa de interés interna. Aun si las posiciones netas aumentan, dile que el interés abierto se mantenga. Dile que el interés abierto. Ya noto que el interés abierto. ¿Dónde lo voy a notar? Ah, ya me acordé. Debe estar aquí. Ah, aquí está. El interés abierto. El interés abierto es igual a posiciones largas más posiciones cortas. Entonces nos dice, las posiciones netas aumentan. ¿Qué es esto? Las posiciones netas son igual al diferencial en posiciones largas menos posiciones cortas. Entonces, dice, si esto aumenta, es posible que el interés abierto tenga constancia. Aquí nos están diciendo que si esto aumentó, el cambio en posiciones largas es mejor que el interés abierto tenga constancia. Ah, pero si los dos, digamos, si en el equilibrio tuviéramos 5 y 4. Las posiciones netas serían igual a 5 menos 4, igual a 1. Pero, si las dos hubieran, digamos, 6, 5, esto es igual, sería, sin embargo, las posiciones netas aquí serían 6 menos 5. Pero aquí nos están diciendo que esto se mantenga constancia. Entonces, lo que podríamos hacer, lo que podríamos pasar, diría que de repente, aumentara 6. Esto, ¿esto qué haría? Sería igual a 9, pero las posiciones netas serían 6 menos 3, igual a 3. ¿Qué pasó? Las posiciones netas aumentaron y mi interés abierto se quedó constante. Entonces, aquí dice, ¿ifusiones netas aumentan, es posible que se mantenga constancia? Sí, sí. En una economía abierta, el trabajo fijo, es posible para implementar el trabajo verdadero en clase porque así no puede influir en la política monetaria. En una economía con tipo de cambio fijo. En una economía con tipo de cambio fijo. En una economía con tipo de cambio fijo. el método de capitales la mitad estamos en el equilibrio digamos que es FXS de oferta y esto es FFMD y el método de capitales digamos se desplazaría esto FXS de capitales sin embargo la mitad la otra mitad se compra en bienes comerciales recuerdan que cuando comprábamos bienes comerciales todo en bienes por ejemplo exportables se regresaba pero cuando comprábamos en bienes no comerciales en no comerciales el tipo de cambio se quedaba aquí entonces en este caso que es mitad y mitad voy a ponerlo aquí aquí la mitad entonces ahora el equilibrio se irá aquí incremento de precios falso o sea el precio bajaría bueno no este porque este modelo es de uno de los supuestos este modelo es que usamos tipo de cambio flexible bueno no si está bien o sea un análisis así igual como quiera aquí no pide justificación o sea es la respuesta de esta respuesta y Gracias. 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 Este. Si esto nos dicen. Aquí despejo. Pasó la distrita. Para aquel lado. Dice que. X. Más. Y. Mayor a cero. Quiere decir. Que. Sería mayor a cero. Entonces. Si esto se cumple. Es posible que. X. Sea mayor a cero. A ver. Aquí tendríamos que. Que. Y. Es mayor a cero. Si. Si. Esta puede ser. Digamos. Cinco. Porque. Es mayor a cero. Este. X. Podría ser. Eh. Cuatro. Digamos. Y. Podría ser uno. Así. Si se cumpliría. Esta. Esta. Si. Si. Tenemos. Que. Igual. La misma. Suposición. Que. Esto. Se cumple. Pero. Ahora. Que. X. Es menor a cero. Que. X. Menor. Esto. Que implicaría. Al ser. Esta. Esta. Positiva. Esto. Implicaría. Que. Este lado. Tendría. Que. Ser mayor. A la. Entonces. Cinco. Menos. Seis. Sería. Menos. Cuando. Nuestra. Moneda. Se aprecia. Entonces. Sí. Ahora. Vamos a ver. El tercer caso. El tercer caso. Igual. No. Esto. No. Se cumple. Aquí. Me están diciendo. X. Estrellita. Esto. Es igual. Es menor a cero. Esto. Quiere decir. Que. Es menor a cero. Entonces. Esto. Implicaría. Que. X. Igual a. Y. Menos. Y. Estrellita. Digamos. Si. Si. Suponemos. Que. La. Tasa. De interés. De exonjero. Fuera negativa. También. Digamos. Que. Esta. Fuera. Menos. Dos. Aquí. Sería. Uno. Aquí. Sí. La cuestión. Aquí. Es. Que. Eso. Puede pasar. Si. Pasó. Justamente. La explicación. Que. el programa. Aquí está. Este chico. Lo tiene mal. Déjenme ser correcto. Sí. Bueno, en realidad Este Este no es el procedimiento Correcto, tal cual Mejor lo voy a resolver yo Que el profe explicó Cómo se hacía Nada más se los voy a dictar Bueno Ya A ver dice Empleando Empleando un modelo de flujo Flexible Analice el impacto sobre el tipo de cambio Tiremos E Exportaciones, importaciones Corriente Cuenta comercial Balance de pagos Y cuenta de capital Eso Entonces Balance de pagos Y Bueno, pues aquí me dice Que no es lo mismo La balance de pagos Y la cuenta comercial Eso es el rato de cheque Pero aquí lo importante Es Cómo lo vamos a plantear Empleando el modelo Analice el impacto Sobre un aumento en los recursos El gobierno federal Aquí el profe lo que quería que hiciéramos Es que empleáramos este modelo Si fuera un shock Donde El ingreso De los NINI aumenta E hiciéramos Una suposición Como que el gobierno Ese incremento En el ingreso Lo viéramos como Una reducción En En el gasto de De Bienes Comerciales Entonces Teniendo eso en cuenta Tendríamos un modelo Así Cambio Todares Estando primero En el equilibrio S Y tendríamos PM ¿Qué pasaría? Entonces Los NINIs Tienen más Vamos a hacerlo Por puntos NINIs Tienen más Ingreso Entonces Vamos a suponer Que se lo gastan En bienes Exportables Exportables Entonces Al gastarse esto En bienes Exportables Bienes Comerciales Primero Al llegar Dinero Así de la nada Es como si fuera Un aumento En remesas Porque Ya O sea Tenemos dinero Entonces Nuestra curva De ofertas Se desplazaría De esta manera Cambio Y como Todo se lo gastarían En bienes Exportables Regresaríamos Regresaríamos A Este punto Llegaríamos aquí Otra vez Sin embargo También tenemos Que tener en cuenta Que el gobierno Redujo La compra O Paso dinero Que antes estaba En bienes No comerciales Entonces Como habíamos visto Por ejemplo En el caso Donde Aumentaba El Aquí En el De las remesas Y todos Se lo gastaban En bienes No comerciales Lo que pasaba Era que se quedaban Aquí O sea Ya no Ya no se regresaban Pues Entonces Pero esto era Si se lo gastaban Y ahorita Como no lo están gastando Digamos que es como Un antigasto Entonces podemos decir Que la curva Se desplaza Para acá Bueno En este caso Porque Ahora ya no están Este Gastando En bienes No comerciales Entonces ¿En qué magnitud? En la misma magnitud Que El El cambio En el ingreso Entonces Quedarían por aquí Con un tiempo Un tipo de cambio Más arriba Más o menos Esta era la intuición Que quería Que hiciéramos El profe En En el examen Hacer supuestos Como que ¿Qué pasa si lo gastan En portales? ¿Son bienes importables? Este O el de importación O sea Básicamente Que nosotros Pusiéramos el shock De dónde se lo va a gastar Y ya con eso Nosotros hacer la intuición Que hemos estado desarrollando Nada más O sea Lo que sí quería Que él Que planteáramos Era que Fueron un aumento En el ingreso Y un aumento En las Este Y una disminución En el gasto De Bienes no comerciales Entonces El primer Efecto Del ingreso Sería como si fuera Una entrega de remesas Pero al gastárselo En bienes Exportables Y ya no se van a exportar Van a reducir La demanda De Exportaciones Entonces También como Ya no se está gastando En bienes No comerciales Que antes Se gastaba Entonces También la demanda Se va A mover Para acá Porque ahí Ahí fue En la demanda Fue donde se vio El aumento De ingresos Recordando Este caso De las Remesas Este Se Se movió Para acá Y se quedó Porque Hubo un aumento En la remesa Entonces Al ver Una dimensión En la remesa Podríamos ponerlo así Como que FXS Menos El cambio De ingreso En Sí Bueno Aquí sería Un cambio En En gasto De bienes No comerciales Que justamente Esto es igual A acá Entonces Podríamos plantearlo De De otra manera O sea Decir Que tal Si todo eso Se lo gasta En bienes Importables Si se lo gastara En bienes Importables Tendríamos Un análisis Similar Partiendo Desde el mismo Punto Este Digamos Aquí también Se veía Como un aumento Bueno En Ingreso Sin embargo Si todo Se lo gasta En importables Que pasaría Al ser Los bienes Importables Un bien Que se iba A importar O sea Susceptible A importación Si yo me lo como Ya no se va a importar Entonces Este Entonces Mi demanda De importaciones Debe bajar En que medida En La misma medida Del aumento En el ingreso Entonces Aquí tendríamos Otra Manda Sin embargo Este Habría un retroceso Hacia donde mismo ¿Por qué? En cuestión De la De oferta Porque también Habría una reducción Porque Todo esto Toda esta cantidad Es la misma cantidad Que ya nos está gastando En bienes Comerciales Entonces Como que sube Pero baja Ajá Entonces Esto se va a mantener Igual Y al final Vamos a tener Este punto Con un tipo De cambio Más Trabajo Que es Parecido a este Aquí Prácticamente Es como si nada más Estuviera moviendo Una curva Porque la demanda Se queda donde mismo Y luego Es donde llega el cambio Aquí en este caso El cambio se fue Para la izquierda De la demanda En la de los importables También se fue a la izquierda Pero En este caso Los importables Nos benefician más A nosotros Para el país local Entonces Eso era más o menos Lo que quería Que pusiéramos el proceso Lo que lo tenía Aquí en Teams Es el Cuatro El cuatro Va de la mano Aquí es donde Usamos los gráficos Que les mencionaba De las robojitas Aquí Vamos Al punto Por aquí tengo Un examen Entonces hay que analizar Los dos periodos Entonces Analiza intuitivamente Básicamente Lo que vamos a hacer Vamos a usar El E-R-E-R Entonces Vamos a poner primero El primer periodo Y se acuerdan Que pasaban Los shocks Que teníamos Los shocks Que teníamos Era Uno Aumento el ingreso Y dos La cantidad Consumida De De bienes no comerciales Bajaba Entonces Vamos a poner Las burbujitas Que era MXN Entonces Primeramente Con el primer Efecto De un aumento En el ingreso Que va a pasar Lo que va a pasar Es que A todas las cantidades Vamos a consumir más 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 Sin embargo En esa misma cantidad Va a bajar El consumo De los no comerciales Aquí Que podemos pensar Cuál Efecto Va a ser más grande Pues el efecto Que va a ser más grande Va a ser la cantidad ¿Por qué? Porque la magnitud De la caída Es igual Al cambio De ingreso Y la magnitud De la subida Digamos Si la subida Fuera proporcional Sería igual La cantidad Del ingreso Entre 3 Por lo mismo Que ya hemos dicho Que la caída En la reducción Del consumo De bienes No comerciales Es igual Al aumento Del ingreso Entonces Tendríamos Básicamente Una caída ¿Eso qué implica? Al consumirse menos Bienes importables En el periodo 1 Esto va a ser Que el precio De los no comerciales Que es el que podemos Controlar Caiga Al caer Sabemos que la fórmula Es un promedio Ponderado De los precios De 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 los bienes Comerciales Entre Bienes no comerciales Entonces ¿Qué pasaría aquí? Al bajar Baja este Los precios Se mantienen igual Porque no hubo Un cambio En el precio Solamente hubo Cambio En el En el ingreso Que pues no afecta Los precios Entonces El tipo de cambio Tendría que subir En el segundo periodo ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Primero Al tener Más ingreso Todos El consumo De cada bien Va a aumentar Va a aumentar Entonces Como aumenta Bueno Aquí Nos podríamos preguntar ¿Qué pasa con el efecto De De los no comerciales? Sin embargo Esa reducción Digamos que se vio En el primer periodo Bajando el precio En el primer periodo Entonces En el segundo periodo Lo que tendríamos Es que si subiría El El consumo De los no comerciales Comerciales Entonces Esto implicaría Que el precio subiría Entonces El tipo de cambio Tendría que bajar ¿Qué pasaría? Ajá Exactamente Y pues así Sería el primero Este ejercicio Que se podrá representar Así como Agujitas Y pues ir explicando Este Paso a paso Que es lo Lo que se tenía que hacer Este La verdad es que Varios pusieron Cosas distintas Y Y pues algunos Los puso bien Otros no Entonces Pues está bien Aquí yo tengo Que él sube Baja y sube Que creo que es lo Que el profe hizo Al final Aunque creo que El resultado final Del profe Era que Este era Indeterminado Y este Estaba bien Sin embargo Me dio los 8 puntos De 10 Entonces Me gustó El análisis Entonces yo creo que Con que hagan un buen Análisis Se puede Ahora El siguiente Problema Que es el De El tipo De cambio Real Este problema Estaba Este Medio Tricky No estaba Tan complicado Pero Pero no No se entendía Muy bien Lo que Quería que Hiciéramos Entonces Aquí dice Ilustrimiento Un ejemplo Sobre cómo Estimaría Un índice De tipo De cambio Real Para El Peso Índice Índice Para El peso En 3 dólares O realice Su ejercicio Hipotético Suponiendo Información Anual Donde el Tipo de cambio Real Es 2018 En 2018 Esto tiene que ser Cielo Y el índice Lo usamos Con el poder La paridad De poder De compra Que es Este Que Pues como sabemos Es un índice O sea de que Esto suponiendo Que una hamburguesa Aquí vale lo mismo Que en Estados Unidos Lo único que varía Es el tipo De cambio Entonces Entonces si construimos Eso En 2018 Podemos decir Que El Ep Es igual a P Ep Es igual a P Ajá Porque Podríamos decir Que esto Es igual a 1 Y Decir que Este 100 Es en términos Porcentuales Entonces tendríamos Que en 2018 Sería 100% O igual a 1 Y de hecho O sea Un escenario Que podríamos hacer De 2017 De 2016 No sé Este que año era 2019 Era decir Que el tipo De cambio Se mantiene Constante Y los precios También Entonces Podríamos hacer Así 1 1 1 1 Y ya Esa era la respuesta Correcta Nada más que No estaba Tan intuitiva Pero pues O sea También podías Poner otros números Y poner Diferente tipo De cambio Y pues Al final del día Esto es una estimación Entonces no No es necesario Que sea Este Que te dé El tipo de cambio Que de verdad Está Que es justamente La otra pregunta ¿Esto es una estimación? Sí Sí es una estimación Bien Entonces Ahora la pregunta Era De los fundamentales Y el tipo De cambio De cambio Ok. Las primeras dos preguntas ¿Sí las anoté? No. No, no las anoté, pero igual no importa. O sea, la primera pregunta es ¿Qué es esto? Nos dicen ¿Qué es eso? Y la segunda ¿Qué es eso? Y pues hay varias formas de contestar. O sea, podríamos poner que Qt Qt es igual a una perturbación. Tal cual. Podríamos justificar algo así de que o es un valor extra, algo extra que se le agrega el tipo de cambio porque no es tal cual. Es una perturbación en el tipo de cambio causada por variables no observables. Por variables no observables. Lo que podemos poner. Acá y esto pues sabemos que es la primera realidad. Entonces esto pues está fácil. Ya después nos dicen que derivemos un modelo que quede en función de variables este observables y inobservables. Entonces pues podríamos igual que lo hacíamos MT menos MT estrellita es igual a PT más gamma yT creo que aquí vamos a poner las diferencias como como puntitos para no tener que anotar todo. PT menos o sea aquí te sería y menos y estrellita entonces se lo voy a poner como puntitos para el mundo entonces tenemos que que por puntito por esta de arriba esta más bien tenemos que esto es igual a el tipo de cambio menos QT entonces podemos poner que M puntito es igual a ET menos QT más gamma de puntito T menos y más V entonces también el diferencial tenemos que y puntito esto es igual a digamos la esperanza del tipo cambio futuro menos el tipo de cambio actual menos la primera de arriba también lo podríamos reemplazar ahí entonces tendríamos este M puntito igual a vamos a ir forzando unas cosas de una vez menos Q más QT más QT menos gamma de puntito T menos QV esto es igual a tipo de cambio menos alfa por E1 menos el primer riesgo menos alfa por sería más más alfa por ET entonces de aquí podemos pasar entonces tendríamos que el tipo de cambio es igual a M puntito vamos a agarrar de aquí mismo puntito con la diferencia que esto estaría sumando todo esto dividido entre 1 más alto y ya tendríamos una función en o algo en función del tipo de cambio entonces por aquí podríamos terminar tal vez si se acuerdan era la primera derivación y luego la otra la más extensa ya ponía este las diferenciales de tasas de interés y todo eso y justamente esta fue la que pusieron en el examen y y le dieron los puntos a ver déjame revisar sí justamente esta es la derivación que que calificó el profe este bien y aquí o sea ya nada más poniéndolo en algo bonito sería igual a a 1 entre 1 más alfa igual a multiplicado a m puntito a ver m puntito donde están donde están las y mira aquí se copió mal con razón no lo encontraba menos z y y puntito que puede ser z dije gamma puede ser gamma puede ser phi menos v puntito no escute escute menos alfa alfa aquí no hay riesgo y por último más alfa entre 1 más alfa entre 1 más alfa por la esperanza del pico de calma entonces aquí decimos que 1 entre 1 más alfa más alfa entre 1 más alfa esto es igual a 1 y o esto puso al que le puso 10 puntos igual o sea esta derivación está bien después pues ya sería todo o sea esta es la derivación nada más es decir que unas son observables otras no por ejemplo aquí sabemos que las observables es esta este pedacito son las observables y podríamos decir que todas estas son observables y pues esto tampoco y pues ya con eso tendríamos los 10 puntos la verdad es que no es una derivación tan compleja como la que hicimos será un poquito más por encima pero pues está bien este ok creo que falta si acaso una si falta la última el de balance de cartera aquí el profe se enojó porque nada más ponían la derivación es importante ponerle intuición económica que baja bastantes puntos de eso ¿qué relación debe existir entre un aumento en la oferta aumento en la oferta de bonos en casa y el tipo de cambio ¿cuál es la intuición económica? que esto es lo que se fijó bastante para explicar la relación por la que se podríamos poner la fórmula cualquiera los bonos domésticos entre el tipo de cambio por los bonos extranjeros es igual a una función de diferencial de tasas de interés menos la diferencia ya después con la forma más este o sea ya después podríamos decir que esto es igual a el exponencial de alfa que era alfa más sin embargo pues no es tan necesario o sea de aquí vamos a sacar el logaritmo tenemos que b menos menos e menos f es igual a alfa más y menos y estrellita menos x entonces aquí despejamos e entonces tenemos que e es igual a alfa más diferencial de tasas de interés menos x bueno aquí sería negativo entonces sería negativo menos ah bueno aquí me faltó la beta aquí sería una beta que está multiplicando entonces aquí sería menos menos beta este menos menos aquí beta porque está multiplicando sería menos alfa menos beta menos diferencial de tasas de interés alfa diferencial más depreciación a ver a ver algo hice mal es que me hice bolas ahí al no notar el beta tenemos que e es igual a menos alfa menos beta menos diferencial de tasas más depreciación más beta menos e y podemos decir que x es igual al cambio esperado del tipo de cambio y como se cumple la variedad de poder de compra podemos decir que esto es menos p estrellita y también e es igual a inflación menos inflación estrellita entonces x lo podemos reemplazar por eso entonces tenemos que e es igual a menos ah bueno y y tenemos también que x igual a y menos y estrellita entonces pero déjeme checar los apuntes según yo reemplazábamos ahí el se mantiene multiplicando ahí está lo que me faltaba y alfa z esto esto es lo que tengo pero ahí pero ahí ¿dónde estaría x? aquí en este caso yo no tengo x porque sabemos que esto es la prima de riesgo bueno últimamente pues lo podríamos derivar algo así vamos a ver ya que hizo y entonces tenemos realmente aquí en espejo pero tendríamos el tipo de cambio en función de los del diferencial de bonos entonces ahí podríamos dar un análisis económico de de cómo si algún bono se hace más atractivo dado que no son sustitutos perfectos podría ser porque hay una prima de riesgo de que al irse dinero al extranjero pues nuestra moneda se estaría depreciando porque pues ya no la quieren y así en base a eso estar poniendo bastante intuición y la segunda pregunta es cómo cambian sus respuestas a las preguntas anteriores y lo que cae es la oferta de bonos en el exterior y si cae F pues subir el tipo de cambio porque ahora el tipo de cambio ahora los bonos extranjeros son más atractivos esto va a hacer que mi dinero salga entonces ya la gente ya no va a pedir pesos entonces al no pedir pesos tipo de cambio suba entonces si tiene esa intuición y pues ya sería todo este examen si tuvo algunas preguntas medio tricky pero nada que no se puede resolver pero les haya podido ayudar y pues nos vemos cuídense mucho